Y precisamente el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, Antonio Tavera, llamó al gobierno a continuar con sus ejecutorias migratorias a pesar del informe de la Organización de Estados Americanos. Cornelia Motas la encuentra en el Palacio Nacional y nos tiene los detalles. Muchísimas gracias, buenas tardes. Aquí en el Palacio Nacional fue habilitado el Salón Orlando Martínez para que los diferentes medios de comunicación que cubren esta fuente informativa puedan observar el informe que rendirá el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, al Consejo Permanente de esa organización sobre la situación dominicana y haitiana, en especial el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Precisamente, el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, instó al gobierno a continuar con sus medidas migratorias a pesar de lo que diga el informe de la OEA. Le pedimos a esta comisión que fueran imparciales y que rindieran su informe apegado a la realidad y desprovisto de cualquier tipo de prejuicio. En otro sentido, Taveras Guzmán dijo que la baja calidad en la educación en la República Dominicana se debe a la falta de una buena planificación del gobierno. Por eso usted ve cientos de muchachos jóvenes y muchachas jóvenes que se gradúan y no tienen donde trabajar porque no son la carrera que las empresas están demandando. Entonces, eso es una situación. El empresario habló en esos términos luego de participar en un desayuno con el sector empresarial donde se trazaron nuevas medidas para las exportaciones. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Cornelia.